Siendo apenas un chamaco busco nuevos horizontes Siendo apenas un chamaco busco nuevos horizontes Tuvo que salir del rancho, tenía metas aquel hombre El de Jerez, Zacatecas, su pueblo no desconoce Siempre montando al retrato su cuaco de fino poeta Francisco lleva por nombre dorado es su apellido Su pasión son los caballos de vuelo muy muy finos Vive orgulloso de sus padres y también agradecido Su familia es prioridad, siempre lo grita el amigo Y a la barata y los caballos, siempre le gusta apostarle También se jala la banda donde quiera que se pare Agarra la quince norte para en Las Vegas pasearse Y un fuerte abrazo para mis padres Recordando mi rancho Saúl de Don García Cuna que me vio nacerla y puro Paco Serna, pariente A y tres y elegante récord Disfrutando del presente del pasado ni se acuerda Escucha sonar la banda Sin motivo se festeja Lo ves montando a su caballo Destapando una botella Cuenta con un porte fino Pues es puro Zacateca Nunca se mete en problemas porque cuida lo que habla Ni tampoco ocupa firmas Solo basta su palabra Es muy sencillo y humilde Buenos valores se carga Sus padres le inculcaron A ser gente con la raza Por California en su doble rodado Siempre en sus calles paseando Es amigo del amigo Ya saben de quien le hablo Por nombre lleva Francisco Su apellido es Dorado Dinero Dua Dua Falco Dua